A ver, esto se está grabando. Ahí está, se está grabando. Ahí está, Birli. A ver, me voy a currirme un poco. Bueno, se me habría olvidado mencionar en el video anterior de de los Unión Crásticos de Dynasty, el resumen de 2021, que parte 2, que en un capítulo de House of Mouth apareció como estrella invitada el Mr. T, un luchador de Estados Unidos. Por si no saben, Mr. T, ¿Pero quién es Mr. T? Bueno, se los nombraré. Mr. T es un actor y ex luchador de lucha libre estadounidense conocido por Rocky III en 1982. Mr. T es Skuller Lang por su papel de B.A. Baracus en la silla de televisión de A.B.A. Tint, Sargento Baracus en España y Mario Baracus en Latinoamérica y T.Y.T. serie de televisión de 1980-1989. Nació en Chicago Lion siendo un hijo, siendo un hijo menor de una familia de 12 niños. Su padre en la vida era un proyectador, etc. Bueno, bueno, esas son cosas que no nos importan. Lo que importa es que en un episodio de House of Mouth apareció como estrella invitada. No me creen, pues acá está la evidencia, vean. Apareció junto con el villano de Hércules, como pueden observar. Como verán, Mr. T apareció en un episodio de House of Mouth. La verdad, cuando era chico no sabía que era Mr. T hasta años después, cuando descubrí quién era realmente Mr. T, porque no entendía mucho de la lucha libre. Nunca fui fan de la lucha libre, ser sincero honesto, nunca, no soy muy fan de la WWE, pero a mí me gustó el cameo que hizo el personaje de Mr. T y que hizo el actor, el luchador de la WWE de Mr. T. Me gustó mucho, me gustó tanto este detalle que lo considero un cameo de culto. Eso les quería decir nada más.